no no coño no me da la gana ustedes no ustedes no retransmiten para mí pero no retrasmente yo no retransmite porque no me da la gana tampoco está arriba frente 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 buena 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 estaba arriba no no van a salir ya se ha suicidado en la base de la ley de doblación a dónde está no Me ha quedado uno ya. Me ha quedado el otro. Está arriba, está arriba conmigo. Está arriba conmigo Está arriba conmigo Está arriba, está arriba Está, está, está Lo tienes, lo tienes Buenísimo ¿Qué hacemos? Nada, no hacemos nada Uy, ya me mostré yo Ocultate Ocultate Que van a venir a por mí Están por arriba mío Lo siento, lo siento Muerto Por aquí Sí, sí, sí Tiro araña Cuidado Cuidado Bajo, 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 bajo Lo tengo Muerto Viene el otro subiendo Viene el otro subiendo De frente, de frente De frente, de frente De frente, de frente De acá Vale, tú espéralo ahí Buena, 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 buena Yo lo espero, lo espero, lo espero Lo espero Mientras tanto Me fumo un cigarro Pues bien Salud, chicos Está, está, de frente De frente, de frente De frente Está subiendo Está subiendo Arriba Lo agarré Muerto Me agarró Me agarró Me agarró arriba Me agarró Donde estaba Donde estaba Donde estaba Pero ya no importa El otro va subiendo El otro va subiendo Muerto Recuperación de baliza No Me voy en directo Me dieron, me dieron Están los dos juntos Están los dos juntos Uno está tocadísimo Está muerto Mierda Solo me faltó una bala Para el otro Te da tiempo Te da tiempo Buena, buena Yo voy delante El otro está ahí Le di, le di, le di al otro Buena, buena, buena Yo voy a poner Un spawn acá Más Más Guapo Tranquilo, yo voy Voy a ir por el otro lado No, no te ofrezca No te ofrezca tanto Te transportate conmigo Si quieres Tuyo Buena Yo voy a ir Hacia su sitio Mierda Mierda Solo falta uno Solo me espalda Tenemos buena Buena Torre Buena Buena Spawn Para esperar Está aquí Está aquí Está aquí De arriba Buena Lo maté La tengo Bueno, la tengo Yo mejor Yo voy delante Lo mataste Si, no Mierda Tío Si es que Me aguantan Buena Buena Van los dos Juntitos Tranquilo No pasa nada Se ha desplegado La varita No, me voy yo Me voy yo Me van a esperar el otro Por delante No pasa nada Matad a ese Que está ahí Un minuto Me quito Un minuto Un minuto Te transportaste conmigo Uy, me está disparando Me está disparando Me está disparando de frente ¡Oh, es buena! ¡Uy, sí, sí! Te he matado Ok Esto será un empate Bueno, esto es un empate No pasa nada Voy a poner un spawn Yo en alfa arriba Muerto el primero Bueno Sí, el otro estaba de apoyo O sea que supongo que habrá puesto un spawn arriba No pasa nada Mate a uno Sale mi spawn y la salvamos Yo voy por fuera No, subió, 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 subió Nada, quitamos los dos Ya está No, tío Es feliz No, mentira, tío Me mata a través de las paredes y todo No, yo voy a jugar de apoyo todo el tiempo, ¿vale? No, no, yo tengo spawn ahí arriba O sea que no hay problema Está arriba, está arriba, está arriba Lo quito el spawn Está arriba, está arriba Está arriba No, no, yo voy ajar ¿Dónde está el spawn? Si mueres pones una torretita por ahí, para ellos. Yo también voy a poner. Vale, vale. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Es mía. Es mía esta perra. Me está disparando. Bueno, quítala, quítala, quítala. Ya te tienen el spawn, ya. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Tranquilo, tengo spawn. Creo que todavía me queda. Me está disparando, me está disparando muy de cerca. Si, me lo mató, me lo mató. Buena, buena. Ya. Ya.